Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Nicolás Kohn, es de la parte de Wealth Management Research de Balance Capital. Lo tenemos del otro lado de la línea para hablar de lo que ha sido las noticias de la semana a nivel mundial y tiene que ver con el aumento de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nicolás, Joaquín León y te saluda ahora 15. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Nicolás, gracias por hacerte el tiempo para charlar con nosotros y para, a través de todo tu conocimiento, desmenuzar un poco qué significa, y ya de paso te lo pregunto, ¿qué significa el aumento de tasas que hizo la Reserva Federal? A ver, era un aumento muy telegraciado, digamos, muy esperado, ¿no? El aumento que hizo esta semana de 25 puntos básicos llevando el rango de tasas de política monetaria a 5,525. La Reserva Federal, como recordaremos, viene aumentando la tasa de política monetaria desde marzo del año pasado y ya acumula cerca de 500 puntos básicos de suba en la tasa de política monetaria. O sea, es el ciclo de ajuste más fuerte que tenemos en Estados Unidos desde la década de los 80. Y obviamente ya está cerca de su fin, y eso un poco fue lo que señaló la Reserva Federal en su reunión de esta semana. Dejó la ventana abierta para que potencialmente pueda haber una nueva suba, pero yo te diría que ya estamos ahí, digamos, ¿no? Ya está muy cerca de terminar el ciclo de suba de tasas. Hoy se conocieron, por ejemplo, los datos de empleo en Estados Unidos, los de abril, que mostraron un crecimiento, una creación de empleo mucho más fuerte de lo esperada, y mandaron la tasa de desempleo a 3,4%, que es el nivel más bajo desde 1969 en Estados Unidos. De hecho, es más bajo de cuando la Fed empezó a subir la tasa de política monetaria. Obviamente las preocupaciones están un poco centradas en las turbulencias que estamos viendo en los bancos, con lo cual, digamos, el mercado no está tan enfocándose, digamos, o el foco no está tanto en hasta dónde llega la Reserva Federal, porque si no es en mayo, es el mes que viene, que termina la suba de tasas, sino que ahora la discusión empieza a tornar, bueno, cuándo empieza a cortar la tasa, ¿no? Bien, bien. A propósito de lo que estás diciendo y sumando este dato del trabajo en Estados Unidos, para, digamos, para traducirlo al lenguaje que todos manejamos en la calle. ¿Esto significa que con un nivel de tasa tan alto y la contracción del crédito, la economía estadounidense sigue traccionando fuertemente, por lo cual todos estos rumores de recesión, de problemas y demás agigantados, ya van llegando a su fin? Mirá, yo te diría que los problemas de recesión van a llegar, no es que ya han pasado. ¿Por qué? Porque la política monetaria opera con rezagos, o sea, la Reserva Federal sube la tasa ahora y empieza a impactar de manera completa entre 9 y 12 meses. O sea, ¿qué significa esto? Como que ahora la economía está operando con una tasa de política monetaria de 12 meses atrás, todavía muy laxa. Aparte, el punto de partida del que veníamos era de una, digamos, porque lo que uno mira es cuál es la tasa de política monetaria ajustada por inflación, por expectativas de inflación, para medir cuán ajustada o no está, digamos, la política monetaria. El punto de partida del año pasado eran tasas reales muy negativas en Estados Unidos, o sea, la política monetaria estaba siendo muy expansiva. Entonces, con lo cual, de alguna forma, la economía viene mostrando resiliencia en una cierta inercia. Ahora, eso no significa que a futuro eso vaya a seguir. De hecho, lo que uno observa, por ejemplo, en los ciclos de ajuste de la Reserva Federal es que una vez que la Reserva Federal terminó el ciclo de ajustes, las recesiones en Estados Unidos tendieron a llegar 14 meses después de la última suba de tasas. O sea, que esto implica, digamos, extrapolándolo hacia el año que viene, es que hacia la primera mitad del año que viene probablemente es donde veamos el impacto completo de la suba de tasas que hemos visto a lo largo de estos últimos 13 meses. Entonces, por ese lado, la turbulencia en el sector bancario, de alguna forma ha adelantado las preocupaciones, pero el tema es que, digamos, Estados Unidos tiene todavía una inflación que es muy alta. El mercado laboral, los datos de hoy lo que muestran es que el mercado laboral está muy ajustado. Y vos lo que ves en los datos de inflación, o por lo menos lo que se ve en los datos de inflación en Estados Unidos, es que hay dos componentes, digamos, siempre en los datos de inflación muy relevantes. La inflación, digamos, de bienes, la inflación transable y la inflación no transable, la de servicios. La inflación no transable, o sea, la de servicios, es la que sigue todavía muy elevada. Entonces, para eso, digamos, la Reserva Federal lo que tiene que hacer es desacelerar el crecimiento de Estados Unidos para que la inflación converja a la meta del 2%. Ahora, esto significa que, digamos, muy probablemente nosotros somos de la idea que no va a ser el sector bancario necesariamente el que traiga las mayores turbulencias hacia adelante, sin embargo, esperamos que, digamos, seguir viendo noticias, o esperamos noticias respecto a bancos regionales en Estados Unidos, en problemas, pero no vemos que eso se vaya a convertir en un problema sistémico. Lo que sí creemos, no sabemos bien por dónde, es que los problemas sobre la economía de Estados Unidos muy seguramente se van a manifestar en lo que viene. Bien, bien. A propósito de lo que estás diciendo, te llevo al tema bancario que mencionaste recién. ¿Hay un común denominador en esto que está sucediendo, de que vemos que diferentes bancos, como decir, regionales, bueno, colapsan? ¿Esto también está ligado al aumento de tasas de la FED? A ver, obviamente está ligado al aumento de tasas de la FED, pero lo que también ha habido es, digamos, un mal manejo de los bancos regionales, respecto al manejo de riesgo, porque lo que, digamos, muchos bancos estuvieron haciendo, particularmente el negocio de Silicon Valley, era de que, digamos, tomaron depósitos, captaban depósitos, tuvieron un crecimiento muy rápido, y, digamos, y principalmente en 2021, antes que comience el ciclo de suba de tasas, compraron bonos del Tesoro a largo plazo. Por ejemplo, el año pasado, la suba de tasas de la Reserva Federal hizo que los bonos del Tesoro a largo plazo cayeran aproximadamente 20% perdiendo su valor. Entonces, eso obviamente terminó generando un impacto en la hoja de balance de los bancos, que los bancos manejaron mal riesgo en ese sentido. Y ahí hay una diferencia grande con respecto a lo que fue la crisis de las hipotecas, digamos, porque en 2008 los bancos, básicamente, y eso era a lo largo de todo el sistema bancario, tenían activos que se denominaban tóxicos, digamos, o sea, activos que no valían, digamos... Que no valían lo que, digamos, después, bueno, la hipoteca, no poder pagar, y todo eso que se estaba generando a partir de prestar plata casi sin mirar a quién se la estaba prestando. Nicolás, te agradecemos por tu tiempo, por haber pasado por aquí con la 15, y poder explicarnos un poco qué significó este aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Muchas gracias. Ahí pasó Nicolás Cohn, de Wealth Management Research, de Balance Capital, analizando un poco qué significa el aumento de tasas que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos.